Agradecer a la empresa que haya decidido instalarse aquí, en Navarra, concretamente en la zona de Tierra Estella. Por lo tanto, bienvenidos para esa nueva inversión que generará también desarrollo económico y nuevos empleos en la zona. Y luego también decir que agradecer el trabajo que tanto del Ayuntamiento de Estella se ha hecho para agilizar todo lo que tiene que ver con trámites administrativos, yo creo que ha sido un trabajo muy ágil, también agradecer a la SEME, la Asociación Empresarial de aquí de Tierra Estella, que va a hacer también una labor de selección de personal. Navarra es una tierra atractiva, es una tierra atractiva para la inversión, lo dicen nuestras medidas fiscales, lo dice también la cercanía de las administraciones y que somos capaces de trabajar conjuntamente y ayudar a las empresas a que materialicen esas inversiones. Y tercero, porque tenemos talento, tenemos un ecosistema formativo muy favorable para las necesidades de las empresas en materia de mano de obra directa o indirecta. Lo que estaba buscando MESER es un enclave geográfico apropiado y logístico también, creo que todo eso se lo da aquí Estella Lizarra. También estaba buscando un enclave donde la industria ya estuviera desarrollada, como siempre decimos, ese 30% que tenemos de economía basada en industria, muy diversificada a su vez. También es cierto que hemos estado siempre trabajando con ellos codo a codo, con esa cercanía. También hemos abierto el programa de inversiones, las ayudas a inversión. Obviamente, como empresa de nueva instalación, también se ha acogido a este programa que tenemos en el Departamento de Desarrollo Económico. Creemos que este emplazamiento es perfecto para atender las necesidades de gases industriales, medicinales, alimentarios, que es nuestro sector, tanto en la zona norte como en la zona centro de la península ibérica. Se trata de una planta de envasado de este tipo de gases con tecnología de 300 bar. Utilizamos los estándares más altos a nivel de seguridad y a nivel de tecnología. Y pensamos que es un primer paso para tener centros de producción en la comunidad de Navarra.